Hola a todos los maestros y maestras de nuestra querida Bolivia, soy el profe Tony y estamos en nuestro tercer vídeo de cómo enseñar ajedrez a nuestros estudiantes. Ok, comenzamos. Bien, para esta ocasión vamos a ver el movimiento de los alfiles, pero antes recordemos que hemos visto en el vídeo anterior, hemos visto el nombre de las casillas del tablero del ajedrez, cada casilla recibe un nombre, así por ejemplo esta casilla recibe el nombre de C4 porque se encuentra en la cuarta fila pero en la columna C. También habíamos indicado que si los estudiantes, tal vez en los primeros años de primaria, tienen la dificultad de comprender el nombre según la fila y columna, podemos nombrar a las casillas según un número de acuerdo a la cantidad de casillas que hay en el tablero de ajedrez, así por ejemplo esta es la casilla 36. También habíamos visto el movimiento de la torre que se mueve en línea recta. Ahora sí veamos el movimiento del alfil. Bien, como sabemos existen dos alfiles por bando, tenemos a los alfiles del bando de color negro y alfiles del bando de color blanco. A la vez en cada bando existe un alfil blanco porque se encuentra en la casilla blanca y el alfil negro porque se encuentra en la casilla negra. Bueno, en mi caso aparece azul pero teóricamente diremos negra. ¿Cómo se mueve el alfil? El alfil blanco se mueve en las casillas de color blanco y el alfil negro se mueve en las casillas de color negro de forma diagonal. ¿Cuántas casillas se puede mover el alfil? El alfil se puede mover las casillas que vea necesario. Desde una casilla, vamos a colocarlo aquí en la esquina hasta uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete casillas. Si va de esquina a esquina. Ubiquemos el alfil más por el centro y ahora veamos las opciones de movimiento que tiene. Puede moverse por esta dirección, por esta otra, por este de acá y por este de acá. Tiene cuatro opciones en cuestión de dirección y la cantidad de casillas que quiera moverse. Ahora veamos el otro alfil. Lo mismo pasaría con cuestión a sus movimientos. Tendría cuatro opciones en cuestión de dirección para moverse siempre en las casillas de color negro. Muy bien. Ahora, ¿cómo captura el alfil? Colocamos un peón de color blanco por acá, en esta casilla blanca. Uno de los alfiles se lo puede capturar ese peón. El alfil negro no lo es porque no va a poder llegar a esa casilla ya que se mueve en casillas de color negro. Así que el alfil denominado blanco es el que va a poder capturar a ese peón. Para capturar ese peón, el alfil blanco tendría que llegar primero a la casilla E6 y luego a la casilla C4. Sería una de las opciones. Avance un movimiento, esperamos el movimiento del rival y luego capturamos al peón. Ahora, como en la primera clase se le ha enseñado a mover la torre, tenemos que combinar ambos movimientos para que el estudiante no se olvide del movimiento anterior. Y bien, nos vamos a quedar solamente con el bando de color negro. Ahí están las dos torres negras, el alfil blanco y el alfil negro de este color de piezas. Y ahora le podemos pedir a los estudiantes que nos indiquen cómo podemos llegar a una casilla que nosotros determinemos. Por ejemplo, la casilla E4. Entonces, los estudiantes deben determinar cómo llegar a esa casilla usando las dos piezas. En el caso de la torre dirán, primero avanzamos a la casilla H4 y luego llegamos a la casilla E4. Una y dos movimientos. Y en cuestión de los alfiles dirán, el alfil negro no va a poder llegar a esa posición. Y el otro alfil, primero tendría que avanzar a la casilla F5 y luego llegar a la casilla E4. Y así a los estudiantes se les va quedando la forma de moverse de estas piezas. En esta segunda clase también no nos olvidemos desafiar a nuestros estudiantes a que puedan llegar a esta ubicación o a cualquier casilla en varios movimientos. Por ejemplo, si le pedimos en 4 al alfil blanco que llegue a la casilla E4 en 4 movimientos. Entonces, los estudiantes determinarán muchas posibilidades y eso es lo que nosotros queremos ver en las clases de ajedrez. Las diferentes posibilidades. Veamos una. Podría ser llegar a la casilla G4, luego avanzar a la casilla E2, posteriormente avanzamos a la casilla D3, y llegamos a la casilla E4. Cuatro movimientos. Uno, dos, tres y cuatro. Y bien, hemos llegado al final de este video. En el siguiente video vamos a ver el movimiento del peón combinado con estas dos piezas. Gracias.